Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 11 de Dishonored 2. Bien, gente, continuamos. Estamos en el barco de Megan Foxter. Capítulo anterior, habíamos terminado la zona del Conservatorio Real, nos encargamos de Brianna, así que vamos a continuar. Esto ya lo habíamos visto, todo correcto. Vámonos, ¿no? Antes de terminar de salir del barco, gente, lo que quiero hacer es toquetear un poco el tema de las runas y los talismanes, ¿vale? Que hay cosas que tocar ahí. Hola. ¿Y Patia? ¿Qué onda? Ya. Vale. Es verdad que Patia nos había dicho que se quería ir de voluntaria a ayudar a los más necesitados. Así que, bueno, es verdad. Ahí está. Ha dejado, se ha pirado con todo, ¿eh? Está toqueteando el cuadro de Delilah, gente. Nota de Megan a Sokolov. Anton, esa lata de masilla era para el sellado de las portillas. Veo que la has estado usando por todo un lienzo. ¿Esa es tu idea del arte? ¿Y cómo ayudará eso a impedir que se filtre la lluvia? Pinta si quieres o lo que sea que hagas. Pero usa tus propios materiales. Deja mis cosas en paz. Intento dirigir un barco. Además, tus ronquidos son horribles. ¿No puedes mejorar la almohada? Siempre andas presumiendo de las cosas que has inventado antes. Bueno, pues ¿por qué no inventas algo para solucionar esto, Megan? La Megan está... Eh... Tiene malos días, ¿no? ¿Qué le pasa? Vale. Me llevo esto. No sé lo que era. Un higo, ¿no? De esos. Vale, por aquí no tenemos nada, gente. Vámonos. Aquí normalmente no suele haber nada. ¿Qué dice Sokolov? ¿Qué tal, loco? ¿Qué tienes por aquí? Vaya trozo que ha hecho pescado, gente. Madre mía. Vale, nada por aquí. Ajá. Vale. Aquí tenemos... Vale, cosas nuevas. Mira, tenemos aquí a Brianna. Ahora que Ashward ha muerto, los planes de Delilah se han truncado. Vine a Karnaka por la comida y el aire fresco. Y ahora esto. Uy, está... Está vuelete el Sokolov. Voy a hablar con él antes de... Porque va a estar hablando, seguro. Debo saber por qué no se puede matar a Delilah. Lo que hemos descubierto sugiere que sucedió algo extraño en la casa de Aramis Stilton hace tres años. Pero él desapareció. Stilton vivía en un búnker protegido por una sofisticada cerradura que diseñó Jin-2. Quizá dentro encuentres información que te ayude a detener a Delilah. Primero tendré que entrar. Atravesando las ruinas creadas por el duque en el que fue el hogar de mi padre. Megan ha tenido una idea curiosa. Paolo es el líder de la jauría. Quiere al vicedecano Ver muerto. Y por supuesto, Ver también quiere matar a Paolo. Ambos grupos te atacarán sin avisar. Pero si les llevas el cadáver de su mayor enemigo, te tratarán como si fueras de la familia. ¿Crees que me ayudarán a entrar en la casa de Aramis Stilton? Estoy seguro de que con eso valdrá. Vale. Al ver este sitio y a esta gente, noto como cambia mi perspectiva. Seré diferente después de esto. Hmm... Interesante. Vale, el Sócolo se va. Antón Sócolo. Artista. Inventor. Mujeriego. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Famoso en todas las islas. Leal únicamente a sí mismo. Ya ves, Sócolo. Te he pillado, ¿eh? Ahora Sócolo se pregunta si mereció la pena. Una vez compartidas, algunas ideas cobran vida propia. Hmm... Mirar el detalle. Me está pintando, gente. Soy yo, ¿no? Estás Emily. A ver. Eh... Brianna, pum pum, hemos pillado aquí tal. Nos quedan aquí estos dos. El Abel y la de Laila. Abel es el al penúltimo, seguro. Vale, cositas. El Silver Spike sobre la jauría. La carta publicada la semana pasada por la Gacete ha sido todo un escándalo. ¿Cómo ha podido sugerir... ¿Cómo ha podido sugerir Madama Anto que a la Tolvanera e incluso a Carnaca les iría mejor si se legitimara de algún modo a Paolo y su jauría? En lugar de eso, las personas decentes tendrían que esperar levantarse un día y leer que Paolo está por fin muerto o en la cárcel. ¿Y por qué deberíamos desconfiar de la abadía? Solo las brujas deberían preocuparse de la ira de los decanos. La jauría no es otra cosa que una banda de asesinos que no han trabajado un día en su vida. Todo lo que poseen lo han robado. Si uno quiere su supuesta protección, hay que pagar por ello. Por el contrario, los decanos han dedicado sus vidas a extender los buenos valores de las siete censuras. Creedme, el polvo que asola Batista no se encuentra en nuestras calles, sino en nuestros corazones. Ajá, Sebastián Armitage. Armitage. Vale. Y aquí sobre los decanos. Tened cuidado, amigos. La intención de la abadía es controlar nuestra ciudad y nuestras vidas. Los decanos construyen capillas y puestos aprovechándose de la desesperación de los rincones en ruinas de serconos, como nuestro informe infame Tolvanera. Puede que hayáis visto la astuta propaganda de mi distinguido rival, Sebastián Armitage. Pero mucho cuidado al considerarla. La abadía invadirá vuestros hogares en busca de pruebas de brujería o maldad. Y para ello, todas las posesiones son sospechosas. Encarcelan y torturan a los inocentes con el propósito de lograr confesiones. Fruncen el ceño ante el baile. La bebida y las reuniones. ¿Estáis preparados para abandonar la fiesta de los espigadores? ¿Estáis listos para someteros por completo tal y como lo demandan? Solo la misma gente que ha vivido aquí toda la vida puede salvar la Tolvanera. Gente como yo, como vosotros, como Paolo y su jauría, que intentan mejorar la situación de la gente común. ¿Pero qué están diciendo? Madre mía, políticos. Vamos a ver. Paolo. Paolo no es muy viejo, pero las arrugas de su cara reflejan lo mucho que ha vivido. Es el vicedecano de Karnaca, Liam Bern. Vale, y aquí tenemos la mansión Stilton. El hogar de Aramis Stilton parece más un búnker que una mansión. Ya ves. Vale. Y aquí tenemos que venir aquí. A Batista. Batista que es la zona de la Tolvanera, ¿no? Supuestamente. O la Tolvanera es una zona de Batista. O yo qué sé. El instituto, mansión, el conservatorio y la Tolvanera. Nice. La Tolvanera. He leído sobre los vientos que se cuelan por la grieta del Pico Shindere. Cómo la ciudad los aprovecha para los molinos de viento y las prospecciones mineras. El Pico Shindere. No se ve ahí, pero imagino que sea esto, ¿no? Por aquí. Vale. De Laila, ¿qué tal? ¿Te has retocado? No veo nada. No sé si has retocado algo o no. Vale. Un momento. Por aquí atrás que tenemos. Eh. Válidas de pistola. Esto antes no estaba. Van cambiando cosillas. Me gusta. Nota de Sokolov. Emily. Es verdad que ya no paso mucho tiempo jugando con dispositivos mecánicos, pero no soy tan viejo como para que se me pueda considerar un inútil. Mira, he ideado un pequeño aparato para ti, usando solo piezas extraídas de este lamentable navío. Sí, de acuerdo. Unas cuantas las estaban usando, pero te aseguro que de ninguna de ellas depende que nos mantengamos a flote. El buen Sokolov, gente. Cascarrabias, eh. A tope. No le digas nada a Megan. No hace falta amargar más su carácter. En cualquier caso, espero que este artefacto te sea de utilidad, Sokolov. Esto es curioso porque... Eh. Ah, vale. Me dejó la mina. Eh... ¿Qué le pasa a Megan, gente? Estaba como loca que salváramos a Sokolov y ahora de repente que está aquí andan puteados. ¿Qué está pasando? Diario de Anton Sokolov. Los engranajes del tiempo. Hola de nuevo. Andonado diario. Sonrío mientras escribo esto porque sé que otros lo leerán. Cuando haya partido hacia el vacío o quizás mientras languidezco en la celda de una cárcel en alguna parte. Pues nada, leer. Y a reíros si es vuestra naturaleza de mi necesidad y de mis doloridas articulaciones. Os complace saber que hasta andar es un esfuerzo, pero soy demasiado orgulloso para usar un bastón. Puedo oír como mis huesos protestan a cada paso. Un rechinar de lo más desagradable. Que me acompaña donde quiera que voy. Es divertido saber que mis ojos apenas pueden ver esta página. O que me tiembla la mano al sostener la pluma. Sokolov, estás F, compañero. Vale. Vale, creo que no nos dejamos nada. Vamos a mirar la parte de arriba un momentito, rápido. Que siempre hay cositas. O casi siempre. La brisa marina, gente. Seguimos al lado del instituto. Vallenita, como no. Ah, que riquín. Vale, no hay pesqueros. En el capítulo anterior había pesqueros. Del juego me refiero, eh. Vale, vamos para arriba. En el conservatorio. Antes de iniciarlo. Vale, por aquí no tenemos nada. Botella vacía. Cositas. Eh. Audiógrafo maravilloso. Así que nuestra joven amiga se dirige a la tolvanera. Nadie vive allí salvo que no tenga elección. Y la gente como Emily ni siquiera va de visita. Según Sokolov, intentará colarse en la casa de Aramis Stilton. No es fácil. Yo también lo he intentado. Stilton era un amigo. Incluso como dueño de las minas. Era un buen hombre que salió de la clase trabajadora y nunca lo olvidó. Fui en su busca la noche que desapareció. Pero la casa estaba repleta de guardas. Les demostré mi valía, pero me costó caro. Viviré para ver zanjada esa deuda. Ostias. Esta tía algo le pasa. Está como resentida, gente. Sí, sí. Algo le pasa. Hola. Sokolov, compañero. ¿Qué onda? Un momento. Sokolov. ¿Qué tal si...? Ostias. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Le maté o caía, no? ¿O qué le pasaba? A ver. Increíble, loco. Vámonos, anda. Mierda. Ah, vale. Necesito algo más de tiempo. Ponemos los... Bueno, vamos a ponerlos un poco más adelante, gente. En cuanto veamos los primeros enemigos y eso, los ponemos o miramos a ver. Los talismanes y las runas, ¿vale? Bien, tolvanera. Debes atravesar la tolvanera hasta llegar a la mansión de Aramis Stilton, que contiene más secretos de Delilah. El vicedecano Bain, o como se pronuncie, y sus seguidores religiosos están en guerra con Paolo, líder de la jauría. Tanto A como Paolo te ayudarán a cambio de un favor, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que hacerlo o llevarle... ¿Qué hacemos? Yo le llevo al decano, gente, a Paolo. Se lo llevo. Paso de esto. De todas maneras, igual hay opción de no liarla con los dos, pero en caso de nos vamos con los... Le llevo al decano a Paolo, ¿eh? ¿Quién fue ese Aramis Stilton, tras el que voy? Stilton es un aliado del viejo duque. Es leal e inteligente. Ayudó a construir la carnaca moderna con esas minas de plata. Empezó como minero y progresó con su esfuerzo hasta llegar a Príncipe de la Industria. El nuevo duque hace trabajar noche y día a las cuadrillas de mineros. El polvo cae sin cesar sobre el barrio. Lo que fue próspero ahora está en ruinas. Supongo que al duque le da igual, mientras siga bebiendo copas de plata. ¿Y de qué son las copas en Dunwall Tower, Emperatriz? De todas formas, tendrás que atravesar la tolvanera para llegar a la casa de Stilton. Quizás siga allí. O tal vez haya muerto. Vale. Bien. Estamos aquí. Adiós, Sokolov. Bueno, hasta luego. Busca a Megan cuando llegues a la tolvanera. Ella te dará más detalles. Esperaré aquí con el esquife y te llevaré de vuelta al Dreadful Whale cuando acabes. Se rasca la cabeza. Vale. Tenemos que... A ver. Pistas. El búnker de Aramis Stricton está sellado con la cerradura de Jhin 2. Un apartado que según Anton Sokolov es casi imposible de desentrañar. Eso lo hay que ver. Vamos a... A ver. La tenemos ahí al lado, a Megan. Hola. O sea que tenemos la Cuesa ahí. Mira, tenemos una runa aquí. Perfecto. Dos runas. Tres runas. Forastero. Cuatro runas. Bueno, serían cinco en total. Un talismán de hueso. Dos talismanes. Tres talismanes de hueso. Cuatro de hueso. Cinco de hueso. No hay ningún talismán. No hay nada, tío. Vale, pues... Curioso. Curioso, curioso, cuanto menos. Mira, huesito de... De ballena. Funcionamiento del molino de viento. Esto, si no me equivoco, ya lo hemos visto. Vale. Inflamable. Vale. Solo funcionan dos. Este está tapado. Por aquí, ¿no? Sí. ¿Qué sentido tiene esto, gente? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué acaba ahí y ya está ahí y está mal montado, no? Es súper extraño. Vale. Amigo. Vale, vale, vale. Es en esa dirección. Vale, tenemos una runa cercana ahí y el resto está bastante más lejos, de hecho. Hostias. Hostias. Vale, tenemos otra runa. Tenemos dos runas más o menos cerca. No tiene por qué ser un circo. Me bastaría algo interesante. De vez en cuando, manera. Habla desde el rupee. Servíamos a muchos. Buenos soldados. Cegados por el polvo alucinógeno que usa la jauría. Y luego apuñalados hasta la muerte o arrastrados por los abuesos de la abadía. Una joven teniente recibió el impacto de una granada de los decanos y adiós. Era prima lejana del dupe o algo así. ¿Qué ha pasado, gente? ¿Os dais cuenta? No sé si habrá muerto, ¿eh? Imposible. Será posible, tío. Bueno, vale. En fin. Vale. Me vio no sé cómo. Mira, sin vida. ¿Lo habéis visto? La madre que me parió. No sé dónde guardo. A ver dónde guardo esto. Subiendo esto. La madre que los trajo. ¿Os dais cuenta, gente? Increíble, tío. Lo que acaba de pasar. No entiendo por qué pasa eso. Ya se vio que cuando le dio el proyectil... El de rojo no sé ni para dónde fue. Qué increíble. Es increíble, tíos. Esto es increíble. Esto es increíble. Vale, me queda aquí el del fondo, ¿eh? ¿Dónde está? Sí, adiós. Era prima lejana del duque. Mierda. Espero que se hagan tanto daño unos a otros que se les quiten las ganas de pelear. Eso no pasará hasta que alguien consiga matar a Paolo o al vicedecano Bern. Y no creo que ni tú ni yo vayamos a abrirnos paso hasta el cron. Esto no me gusta. Voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo por allí. ¿Qué ha pasado? Había más gente hablando, ¿eh? Vale. Dios, qué susto me has pegado, loco. Vaya susto que me ha pegado. ¿De dónde ha venido ese? Vale. Vale, hay gente por ahí dentro. Perfecto. Bueno, me han visto. Me da igual. Están todos inconscientes, ¿no? No ha muerto nadie, ¿verdad? ¿Todos vivos? Todos vivos. Vale, el arco voltaico va para allí, gente. Bien. Hemos venido de ahí. Vamos a investigar todo. Vale, ahí tenemos una puertita para subir. De hecho, también puedo subirme ahí. Perfecto. Bien. Vale. Uy, la runa la tenemos ahí. A ver un momento. ¿Eh? No. Vale, por aquí no podemos pasar. Vale, gente. Muy riquín. Tenemos aquí de esto, que no lo voy a utilizar. Quédate aquí. Wow. Vale. Eh... Ajá. Vale. Podemos meter un pirateillo y ya está. Pero bueno, creo que va a ser con el molino. Herramienta para circuitos. Solo por... Solo por... Yo qué sé. Ya que me la ponen gente tan fácil... Puedo pasar, ¿no? Pero es que me da igual. Si es que voy a... Tengo que entrar a este edificio. Simplemente por ver qué pasa. Qué hay por aquí. Vale, a ver. Veamos aquí qué tenemos. Vale, esta es la puerta que sube para arriba. Caja registradora. Vamos a echar un vistazo. F5. Pistolita. Nada por aquí. No veo nada. No veo nada. No hay nada. No. No tenemos nada. Vamos para arriba. Un momento. Vale, no hay nada por aquí. Vale. Vale. F5. Rats. Hostia. Mira lo que hay aquí. Filamentos conductivos. Perfecto. Vale. Está cortado esto. ¿Qué se oye? ¿What? Me ha dado como repelús, gente. Escalofríos. Un representante del Comité Familiar de los Mineros informa de que otra mina de plata se ha colapsado de forma parcial, dejando heridos a ocho mineros y cobrándose la vida de otros doce. El Comité mantiene que todo es culpa de los objetivos de producción poco realistas del duque y menciona los turnos demasiado largos en práctica desde que desapareciera el propietario de la mina, Aramis Stilton. El Gran Palacio gestiona ahora las minas directamente hasta que regrese Stilton o hasta que se pueda encontrar un nuevo director. Sin embargo, la declaración oficial del Gran Palacio achacaba el colapso a un error humano y amenazaba con arrastrar a cualquiera al que encontraran culpable de desmoralizar al pueblo de Karnaca. Ya tú sabes. Vale, no nos hace nada, parece, ¿no? O sea que... Nice. Vale, perfecto. Algo más por aquí. Es rápida, ¿no? La tormenta. Rapidita, rapidita. Vale, no hay nada, gente. Entonces tengo que irme por... A ver, un momento aquí. Se oyen sonidos súper extraños a veces. Uy. Vale, no hay nada. Hay que pirarse por el arco, ¿no? Vale, ahí tenemos la quest. Un segundo. La runa... Vale, por ahí no podríamos pasar. Vale, es por aquí. Perfecto. Lo voy comiendo todo, no sé por qué. Hostia, mira dónde doy. Claro, esto es para hacértelo en modo sigilo máximo, tío. Pasar de todo, pum, pum. Vale, por aquí no hay nada. Se puede abrir todo. Me gusta el detalle de, claro, mucho viento y mucha tormenta de arena y todas las casas que están abandonadas. Está, está esto en la mierda, tío. Lleno de arena hasta las trancas. Está muy molón. Muy molón. Más allá de la salvia negra. Se puede observar cualquiera de los siguientes síntomas tras la exposición prolongada al polvo de las minas. Aislados o en combinación. Tos, estornudos, dolores de cuello, necrosis ocular, deficiencia maligna, pleuresía, purga pulmonar, oído de minero, salvia negra, pum, 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 pum. Si se presentan algunos de ellos, recomendaría como prescripción un cambio total de aires, seguido por un mes de ocio en la costa. Usar succión para eliminar el polvo y los desechos de la nariz y los oídos. Aplicar cebollas hervidas y lino en el pecho. Estos remedios deberían aliviar en especial si se usan combinados. Haré que las condiciones de las minas mejoren. Necesitamos plata, pero no a cualquier precio. Mmm, ya ves. Hostia, qué guapa la tolvanera esto, eh. Está chulo. Está guapardo. ¡Ajá! Vale. ¿Quién hay por aquí? Y el vicepecano viene a creer lo mismo. Vale, ya lo sabemos. Si me asomo y se cierra la puerta, me chafa. Vale. Hacer un F5 por si acaso. Vale, continuamos, gente. O sea, que voy a tener que ir desde la parte de abajo, de arriba, ¿no? De algún modo, ¿vale? Vale, no hay nada. Qué locura, tíos. Tengo que mirar todo y es que... Vale, ahí tenemos a Megan. Perfecto. Hola, Emily. Hola. La mansión de Stilton está más allá. Pero va a ser difícil entrar. He estado reconociendo el terreno, hablando con la gente. Los decanos y la jauría se han dividido el barrio. La zona de delante es territorio neutral. Nadie te molestará. Pero más lejos, la jauría y los decanos tienen sus fronteras. Y más allá te atacarán. Nada más verte. Aramis Stilton es el objetivo real. Sokolov dijo que tenías una idea. Sí. Creo que si acabas con Paolo o el vicedecano Berne, los otros te franquearán el paso y te ayudarán a entrar en la casa de Stilton. Neutraliza a uno de ellos y alíate con el otro. ¿Qué más sabes que puede serme útil? Berne está protegido por los decanos. Paolo tiene a la jauría. Pero creo que también cuenta con una especie de amuleta de magia negra. Dicen que debe morir dos veces antes de que se ponga el sol. O no morirá. Hostias. Buena suerte. A ver, no hay opción de hacerlo con dos. Habla con Megan Foster. Completado. Entrega un líder al otro. O encuentra otra forma. Ah, ja, ja. Los decanos y la jauría te atacarán sin dudarlo si entras en sus territorios, salvo que les lleves al líder enemigo. Paolo tiene una especie de talismán que le permite resucitar una vez al día. Para matarle hay que eliminarle dos veces. What? El puto palomo. El palomín. El buen Paolo. Vale, gente. Pues entonces. O sea, que podemos encontrar otra forma. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pan, pan, pan. Los decanos y la jauría están peleando por la tolvanera. Megan Foster dice que si entregas uno de sus líderes al otro, podría ayudarte a entrar en la mansión de Aramis Stilton. Tu decisión podría afectar al futuro de Karnaka. Así que piénsatelo bien. Hostia, es que Paolo está muy colgado, tío. Os parece un maldito junkie, tío. Y es que los decanos me dan mucho asco, tío. A ver, nos da igual, ¿no? Al final, por el lado que vayamos. O sea, que si tengo que elegir, me iré con Paolo, gente. Y eso que es un hijo de puta. Que ya lo vimos en la tienda del mercado negro de la mansión mecánica. Creo que era, ¿no? No sé qué decisión tomar, gente. Vamos a ver. Vale, tenemos aquí tal y ahí tal. Tendremos que entrar allí y cargarnos a los decanos. Pero voy a intentar entrar a las zonas, gente. De los sitios. Sin que me vean. Vale, simplemente a robar documentos. Antes de matar a nadie. Vamos a ir haciendo desfescincos. Y sin que nos vean. Vale, porque igual encuentro algo para poder acceder a la zona de varios... O sea, a poder hacer las dos cositas, coño. O sea, tener que hacer... Ya estás. El ser conos. Dito que la gente se queja del polvo de las minas que caen. Ah, mira. Ahora habla otra cosa. Sí. La guerra es cara. Quizá no sepáis que nuestras minas de plata están funcionando por encima de su capacidad para financiar el conflicto contra las islas del norte. No es polvo. Es la sangre de nuestros enemigos. Dios. La madre que lo varió. Lo que quiero es... Tenemos que acceder a la opción que nos permita quedarnos con los dos bandos. Si podemos. Si no, pues... A ver. Para obtener la solución a la cerradura de Jhin 2. Sin ayudar a la Jauri o a los de... Registra. Y el puesto de los de... Ah, ¿ves? Vale. Esta es la opción. Esa es la opción, gente. Vale, un momentito. Esta runa, gente... ¿Dónde pillo esa maldita runa? Eso es mío. Vamos, que si es mío. ¿Dónde cojones entro a esto, tío? A ver, un momento. Márcalo. Vale, tiene que ser por aquí abajo. Vale, territorio neutral. Si es neutral. Perfecto. Guardamos. Amigo. Ya tú sabes. No. The Gronish Hunt. Lugar de reunión y proveedores de comida y bebidas fuertes. Venid todos. No tiene comparación. Hogar del juego. De dados. De las cinco monedas. Pim, 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 pim. Vale. Ok. Entonces. ¿Por dónde se entra aquí, gente? Ajá. Este, este pico, gente... O sea... Mirar cómo está hecho. Dios. Vale, aquí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Tenemos... Un montón. ¿Qué está pasando? Poderes. Ocho runas. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner lo de los... Lo de los talismanes ya. Bien. La intención es... Yo me gustaría... A ver. El tema es que... Si no ponemos... Las perks hasta aquí de los talismanes... No vamos a poder poner un montón de puntos de runas. ¿Vale? Aquí nos vamos a gastar... Si os fijáis... Ocho puntos. Son ocho puntos. Que no es malgastarlos, ni mucho menos. Porque obviamente nos va a venir bien para el tema de las corrupciones. Sobre todo este. Y luego esto para... Con... Creas runas al gastar huesos de ballenas sin tratar o sacrificar runas. Tal, tal. ¿Vale? Entonces podemos crear runas con los talismanes... Eh... Que vayamos deshaciendo. Que no utilicemos. Podremos crear más runas. ¿Vale? Entonces al final nos va a rentar. Son ocho runas que vamos a gastar aquí. Que luego obviamente en talismanes... Imagino que los rentemos, ¿no? Supongo. O sea que... Eh... Me gustaría venir por hipnosis. Me gustaría mejorar también el paso sombrío al tope. Pum, pum. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora... Gente, vamos a maxear aquí. Voy a venir hasta aquí. Aunque igual ya venimos hasta aquí. Y empezamos a desmontar talismanes que no nos interesan. Lo vamos a hacer, gente. Venga. Vamos a hacer una cosa. Esto por aquí. Pum. ¿Vale? Y este por aquí. Correcto. El de tres rasgos no tiene riesgo. Pero el de cuatro tiene un pequeño riesgo. Vale. Con eso nos valdrá, supongo. Y luego sería poner este. Crear runas al gastar hueso de ballena. De todas maneras vamos a hacer una cosa. Porque esto tengo que pensármelo bien. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Un F5. Vale. Bien. Talismanes. ¿Qué queremos desmontar? Este de aturdidoras me gustaría. El de las minas aturdidoras me gustaría. El de poder sobrenatural también. Y luego, por ejemplo, los que tengo aquí. El de guerrero veloz. Y este que tengo aquí en el acechador. Que es para velocidad de movimiento. Igual los pongo. Los pongo. Pero con otros. En un amuleto conjunto con más talismanes. O sea, en un talismán con más talismanes. Me explico, ¿no? Entonces. Mira, por ejemplo. Puedo hacer un talismán con... Porque los elixires al final y demás. A ver. Si es verdad que luego tengo... Mira, este. El de aumentar la salud máxima. Que me va a venir bastante bien. Pero para nosotros. Para nuestra build. No vamos a combatir nunca. Vamos a matar. Bueno, vamos a matar. Vamos a neutralizar en sigilo. O sea, que es que nos da igual. Noquear en sigilo. Es que nos da igual. Entonces. Voy a mejorar este. Y este. Para gastar menos mana. Que puede estar bien. O igual no. No lo sé. Pero bueno. Lo voy a mejorar. O no sé qué hacer. Igual no lo mejoro. Porque normalmente esperamos... Cuando utilizamos el paso sombrío. Sí, 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 sí. Cuando utilizamos... Este hay que ponerlo. Porque también utilizamos dominio bastante y tal. Hay que ponerlo, ¿vale? Entonces vamos a mejorar este y este al tope. ¿Vale? Dicho esto. Desmontemos. Voy a desmontar los dos. Abrazo sombrío. Paso sombrío. Este hay que mejorarlo más adelante. Lo haremos. Estallido eléctrico. Uno. Fuera. Y favor del vacío, ¿no? Perfecto. Fuera. Vale. Tenemos ocho rasgos. Cuatro para cada uno. Bien. Pum. Por ejemplo, favor del vacío. Ven aquí. Esto hay que mejorarlo ya. Riesgo reducido. Mira. Vale. A ver. A ver si tenemos suerte. El F5 está hecho. O sea que no pasa nada. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me gusta esto. Me gusta. Vale. Siguiente. Tenía que haber hecho un F5, pero bueno. Vale. Este igual es una calentada. Él aumenta el área, pero nosotros utilizamos mucho estas minas. Puede ser bastante interesante. Buah, qué bien. ¿Cuánto es el riesgo reducido? Es muy poco porcentaje, eh. Vale. Pues tenemos dos hechos. Hay que equiparlos. Quita este un momento. No sé cuál quite. Ahora que lo pienso. Pon este. Y pon este. Perfecto. No sé cuál quite. No sé cuál quite, sinceramente. Vale. Mira. Este de trago. Vale. Trago. Voy a meter trago, gente. Tengo este. Luego el de... No se ralentiza tu movimiento cuando llevas las armas desenfundadas. Vamos a dejar puesto trago. Es que trago igual lo pongo. Porque va bien con este. Con robusto. ¿Vale? Y luego poner este y este. O sea, estos cuatro. Estos tres de aquí. Y este en un mismo talismán. Y podré poner más. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es que no tengo talismanes que me apetezca poner de por aquí, gente. A ver. Estrella en caída. Con caída letal se recupera un poco de maná. Este tengo que probarlo. Y este. Ave de presa y estrella en caída. ¿Vale? Tengo que probarlos porque estos pueden ser buenos. Si es con la caída no letal. O sea, pone caída letal. Pero si caigo los noqueo, también me puede valer. O tengo que matarlos. A ver. Al final pone caída letal. Con lo cual supongo que sea eso. No lo sé. Entonces, bueno. Ya lo probaré si no. Y luego cortes parasitarios. Bestias volubles. Los abuesos blancos. ¿Este cuándo me lo han dado? Luchan a tu lado. ¿What? ¿Cuándo me han dado este? Pues estaría bien ponerlo en uno. Con otro. Por ahí. El ataque a distancia inicial del enemigo se transforma en moscas de sangre. El ataque a distancia inicial del enemigo. Este es muy bueno también. Este tendríamos que ponerlo. Que lo conseguimos anteriormente. O sea, que este podría ponerlo con bestias volubles, por ejemplo. Puede ser. Moscas de sangre alquímicas. El ataque a distancia inicial del enemigo se transforma en moscas de sangre. Puede ser interesante. Aliento robado. Alta presión. Tal, tal y tal. Vale. Entonces, bueno. Al final. Esos los voy a dejar, gente. Llevamos estos tres. Como digo, tengo que mirar a ver. Luego, a ver. ¿Puedo poner recuperar salud durante el paso sombrío? Este, claro. Este hay que ponerlo. Hay que maximizarlo. Pero este lo puedo poner. Con este. Y con dos de aquí. Y con estos dos. Este aumenta el mana máximo también. Este lo puedo poner con el de la salud. Poner un par de ellos en cada. Esto lo voy a mirar, ¿vale? Para el siguiente episodio igual lo miramos y me pongo más. Pero voy a hacer otra cosa, gente. Espérate, espérate. Guarda. Vale. Bien. Se nos va la tormenta. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Poderes. Está guardado, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Voy a probar esto. Bien. Vale. Talismanes. Pum. Sacrificar runas. Crear una runa. Necesito hueso, ¿no? ¿Requerido? ¿Cómo? Hostias. Requiere nueve, gente. Nueve, tío. Y solamente me dan uno al... Vamos a quitar, por ejemplo, remolino, que no lo utilizo. Es que me dan un hueso, tío. Hostias. Requiere nueve crear una runa. No me renta, entonces. Nueve huesos. ¿Estamos locos o qué? Esto es más para... Más adelante, gente. Totalmente, ¿eh? O sea, esto es para otra partida o algo. No lo voy a poner. Ya me diréis qué tal, pero no lo voy a poner. No lo voy a poner ni de coña. Porque son nueve, tío. Es muchísimo, gente. En cuanto tenga las runas necesarias, igual sí. Otra vez. Espérate. ¿What? ¿What? Bugazo, bugazo. Vale, entonces está así, ¿no? Poderes. Vale. Talismanes. No están creados. Ah, sí. Vale, perfecto. Bien, pues ya está. No toco nada más. Vale, voy a hablar con estos. Vaya bugazo, tío. No sé por qué cerraron de esta forma la casa de Stilton, pero ¿qué te parece? ¿Podrías abrirla? Un momento. Durante sabe cómo entrar. Veo que te tapas la... Da igual. Quizá en otra ocasión. ¿Qué? O no. Vámonos. Espera, 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 espera. Me han visto y han dejado de hablar quieto. Además se han pegado como un susto. ¿Lo habéis visto? ¿Qué te parece? ¿Podrías abrirla? Un momento. Durante sabe cómo entrar. Paolo le ordenó llevarle comida al viejo Stilton o vigilarlo. Quería comprarle el secreto, pero los decanos le dieron una paliza y se lo llevaron. No entiendo ni lo que es. No veo ningún punto de unión. La hermana de Jimmy dice que es un truco, que no fue un verdadero cerrajero quien lo diseñó. No, esta cerradura es cosa de Kirin Jin-Dosh. Es tan listo que da miedo. Fue quien creó los soldados mecánicos del tuque. ¿Entonces puede saberlo? ¿O quizá resolverlo? No, ninguna de las dos cosas. Es una cerradura diseñada por un hombre que fabrica máquinas de matar. Quédate tu dinero, no pienso tocarla. Eh, da igual. Quizá en otra ocasión. O no. Vámonos. Bonito bug de sonido. Eh, vale. Nos han dado... Un momentito. Eh, pistas. Los decanos han capturado a un tal Durante que conoce la combinación de la cerradura de Jin-Dosh. O sea, que tengo que ir a un de los decanos. Vale, 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 vale. O sea, podemos saltarnos esto sin hacer... O sea, sin llevar ningún cadáver a otro, ¿no? Puede ser interesante. Aunque también puede ser interesante verlo. Vale. Cerradura de Kirin Jin-Dosh. Eh... Hostias, esto es un poco loco, ¿no? Me cago en todo, tú. El acertijo de Jin-Dosh. A ver... Hostias. A la cena asistieron la señora Winslow, la doctora Marcoya, la condesa Conti, la señora Natshaw y la baronesa Finch. Las mujeres se sentaron en una fila. Todas vestían de colores diferentes y la baronesa Finch llevaba un alegre sombrero de color blanco. La doctora Marcoya estaba situada en el extremo izquierdo junto a la invitada, que llevaba una chaqueta de color verde. La dama de morado se sentaba a la izquierda de otra vestida de rojo. Recuerdo ese traje morado porque la mujer derramó su cerveza sobre él. La viajera de Dabokba iba vestida completamente de azul. Cuando una de las invitadas a la cena presumió de su cofrecito de rape, la mujer que estaba a su lado afirmó que se ponían... Se podían encontrar mejores en Dabokba, donde ella vivía. Así que la condesa Conti mostró presumida su anillo de gran valor, que mereció las burlas de la dama de Baletón, que afirmó que no era rival para su medallón de guerra. Otra dama llevaba un diamante, también de gran valor, y la visitante de Karnaca, que se sentaba a su lado, casi derramaba la copa de whisky de su vecina. Esto es un poco locura, ¿no? La señora Winslow levantó su absenta para brindar, claro que sí, siempre absenta para brindar, gente. La dama de Dunwall, hasta arriba de Ron, saltó sobre la mesa y cayó sobre la invitada del asiento central, derramando el vaso de vino a la pobre mujer. Entonces la señora Natshaw dejó a todos cautivadas con una historia de su juventud salvaje en Fryport. Por la mañana las cuatro reliquias aparecieron debajo de la mesa. El cofrecito de rape, el colgante alado, el medallón de guerra y el diamante. A ver un momento. Son cinco tías y aquí están las reliquias. Vale, este es el diamante, esto es un anillo, exactamente. Esto es la medalla, ¿no? Esto no sé qué es. Hostias, esto es un poco locura, gente. Medallón de guerra, colgante alado, cofrecito de rape. Esto es el colgante alado, ¿no? Sí, y el cofrecito de rape puede ser ese, ¿verdad? Sí, aquí están las cinco cosas y luego aquí los cinco nombres. Pero esto, gente, esto, ¿quién lo sabe? O sea, esto es infumable, ¿no? ¿Os imagináis que lo hago? Vale, de todas maneras esto lo podemos hacer de la otra manera. Así que vamos a ir. Oye, con la tormenta, ¿no? F5. A ver. Esta no, vale. Se había quedado pilladísimo el sonido de la tormenta, gente. Mira, es el primer bug que veo. ¿Qué está pasando, gente? Que alguien me lo explique, por favor. ¿Qué está pasando con esto? Y viene otra vez, loco. O sea, aquí puedo estar, hacer lo que yo quiera, ¿no? Hostias, pero qué locura es esta, tío. Oye, hay una tormenta, un sonido de tormenta afuera. Ajá, vale. Ahí está. Vale, pues luego se quitará, digo yo. Vale, eh... Vale, eh... Oh. What? Vale. Monedas, cositas... Vaya bugazo, ¿no? La tormenta, gente. Eh, mina aturdidora, que no tal. Vale, por aquí nada. ¿Por qué dejáis todo esto aquí? Si se puede saber. Herramienta para circuitos. Pistolita. Vale, no hay nada más por aquí. Hostias. Tiene físicas esto, loco. Vale. De alguna forma, al pegarme a la jauría, he logrado mantenerme a salvo. Ajá, muy bien. Justo porque pago todos los meses. Solo les importa el dinero. Vale, perfecto. Mira lo que tenemos aquí, gente. Hace años, en las minas se trabajaba bien. Vale, tenemos mercado negro también, obviamente. Vale, me gustaría ir ahí, gente. Y voy a ir desde aquí. Vámonos. Vale. Eh, moscas. Vale. ¿Qué tal? No te muevas o te haré escupir los dientes. Por lo que sé, podrías estar espiando para los decanos. Vale. Los decanos están en cuenca. O sea, tenemos que... Voy a intentar... A ver, nos mandan ir a los decanos, ¿no? ¿Era? Es verdad. A los decanos. Sí, sí, sí. A los decanos. Nos mandan a los decanos donde un tal Duarte. O Durarte. Vale. Perfecto. Pues vamos a venir aquí primero. Que tenemos aquí... Runitas y talismanes. Cositas. Vale. Muy bien. Me gusta. Perfecto. Está un poco abajo esto, ¿eh? Ah, no. Está ahí, creo. Vale. Está justo aquí al lado. Vale. The Croness Hand Salon. Perfecto. Vale. Investiguemos por aquí. Cuidado. Cuidado. ¡Adiós! Me revientan las moscas, gente. Vale. ¿Esto dónde me lleva? Vale. Esto es lo del Paolo. Mira. ¿Tenemos ventanas abiertas por allí o qué es eso? Sí, ¿no? No. Por aquí no podemos acceder. Ajá. Mira lo que hay aquí. Vale. Perfecto. Y un señor de las moscas. Vale. Un momentito. Vale. Vale. Voy a mirar esto primero, gente. Y vamos para el otro lado. Y vamos limpiando. ¿Os parece, no? Yo creo que sí. Podrías cortar el cuerillo. Estaría guay. No hay nada aquí arriba. O sea, es para salir por ahí y ya está. No sé. Mira. Tenemos esto también. Madre mía, tío. ¿Por qué hay tanto para romper? Vale. Ahí tenemos la runa. Por aquí nada. Ojo. Vale. Muy bien esa runa. Escamitas. Perfecto. Claro, he gastado cuatro runas. Que me rascan mucho, tíos. Me rascan mucho. Pero bueno, están bien gastadas. Tenemos cinco. Entonces lo suyo sería venir por aquí. O incluso poner este ya. Tirar del enemigo hacia ti. Y eliminar los incapacitados en el aire. Mire, no es sigiloso. Pero si pongo... Si pongo... Si pongo... Atraece a los enemigos con gran alcance. De manera sigilosa. Wow. Wow. Ponlo aquí ya. Me quito la salud que me la suda. Y voy a ponerme este poder, gente. Nos lo ponemos del tirón. Y luego ya nos vamos por Paso Sombrío. Esto hay que verlo, eh. Esto hay que verlo. Vale. Vamos allá. La otra planta. Vamos a ir a donde el moscón este. A ver, he hecho un F5. Voy a hacer una cosa. ¡Hostias! Aquí hay varios. Vale, vale, vale. No, no, no. Tranqui, tranqui. Si solamente estaba haciendo una prueba. Lo he estampado contra la colmena, tío. Vale. Claro, mal hecho, mal hecho. Está noqueado, ¿no? Así que te la voy a sacar. ¿El qué me vas a sacar? Vale. Muy riquín. Inconsciente, inconsciente. Me encanta. No hay más, ¿no? Tío. Guau. Qué locura, qué locura, gente. Vale. Esto está todo... Pa' mí, ¿no? Sí, está todo pa' mí. Bien. Vale. Pues, si entramos por aquí, vamos a seguir investigando todo esto. Parte de arriba nada. Esto lo podemos reventar. Esto también. Por aquí no hay nada. Tormenta otra vez. Qué guapo lo de la tormenta, ¿no, gente? Muy chulo, tío. Sí, señor. Muy molón, ¿eh? Vale. No me dejan interactuar con nada, no sé por qué. dámelo todo. Vale Ok Anestésicos, tío En esos cajones nunca suele haber nada No sé por qué Vale, tenemos lo de las ratitas Que esto lo hay que poner también, ¿eh? Vale, esto me llega a la otra zona No voy a ir a un de Paolo, ¿eh? Me voy a ir a un de los decanos Iré por la parte de aquí arriba Saltando Vale, ¿qué tenemos por aquí? Ok Libro de contabilidad de la doctora Señora Acosta, síntomas Dificultad aguda para respirar Estertor continuo en el pulmón izquierdo Dolor de cabeza Remedio, se recomiendo La inhalación de fluidos de acedera De acedera vaporizados Para despejar la obstrucción pulmonar Seguida de una mezcla de hielo y sal Aplicada en los En las sienes Para aliviar el dolor de cabeza Pago cupones de pacificatoria No, pacifactoria Santiago Piscifactorías Coño, Cristian ¿Qué gilipollas? Señor Tantal y señor Cualcual Vale Esto tampoco me voy a molestar mucho En leerlo No Vale Bien ¿Algo más en esta casa? Tío Quita ¿Puedes poner esto? Gracias No me ha gastado Gente, lo habéis visto Guapísimo Vale, pues no No tengo nada más por aquí Vamos a ir por allí Claro, es que para la zona de este Es que me dejo cosas Mira, esta pobre diablo aquí Vale, F5 Esto es zona hostil Yo, por ejemplo Hostias No Vale, a ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Tengo Mira, tengo una runa aquí Hay que colarse aquí Talismán Está aquí el santuario Vale 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 Por allí no hay nada Vale Voy a dejarlo aquí seco total No molesta Y así me deja investigar un poquitito por aquí Aunque no hay nada Vale No hay nada Forastero Aquí estoy Por cierto, gente De hecho, el forastero Debe ser la misma voz Que el de No sé por qué había leído yo Que no era el mismo actor de doblaje Y sí lo es, ¿eh? Hostias Paolo Has protegido nuestros hogares de la Guardia Mayor Pero no veo cómo puedes ayudar a los mineros Todo está relacionado, Tivoli Cuando la abadía deje de incordiarnos Haré que al duque le resulte demasiado caro usar las minas Si los trabajadores dejan de excavar El duque verá que unas minas produciendo a medio gas Son más rentables que unas que no producen nada Nos encantaría pagar más por mejores condiciones laborales Y menos polvo en las calles Hay un modo de satisfacer a todo el mundo Primero en este barrio Y luego en la ciudad Los trabajadores de las minas tienen más poder del que creen Últimamente es algo de... Gracias, Paolo Anoche me costó volver a dormir Debería probar una de esas infusiones para conciliar el sueño Mira a Les bailando a todos Vale, este se pira Están aquí como de farra Yo aquí no voy a interferir para nada Vamos a ir a donde el decano Y a... Y a farmear, eh, gente Pero vamos a... A pillar todo también Está claro Tenemos además un talismán ahí Y otro talismán ahí, tíos Joder Hay que pillarlo todo y luego ir para el otro lado Porque aquí no volveremos No vendrá, ¿no? Vale, no Por aquí A ver, ¿dónde está el santuario? ¿Tormenta otra vez? Es aquí, ¿no? Sí Paolo y el cardinal inaccesible La abadía de Kidam es la sede del poder religioso y la inspiración de todos los decanos del imperio La orden surgió con los años para proteger a la gente corriente de los estragos del forastero Hasta que se consideró necesario un bastión central de autoridad Esta imponente estructura es el destino de peregrinos en busca de refugio o guía Muchos atribuyen erróneamente la construcción de la abadía al decano supremo Benjamin Holger Cuando fue en realidad su sucesor, John Clavering Quien puso los cimientos Poco después de terminarse la abadía Todos los decanos del lugar acudieron a ella e iniciaron una peregrinación a White Cliff Allí comenzó un gran asedio mientras los decanos purgaban la región La batalla arreció contra los herejes, brujas y esclavos del forastero Aunque Holger pareció en la lucha Pereció, perdón, en la lucha White Cliff quedó purificado y los ritos ceremoniales se sucedieron durante un mes Dando lugar a numerosas invocaciones y discursos Que se inscribieron en grandes volúmenes y se llevaron de vuelta a la abadía Vale, perfecto Pera Moray Y el afijo de su piel Dos cuadretes aquí Bueno, Moray Y mira, podemos salir luego por aquí también Dios Por si te lo estás preguntando Paolo no es uno de esos sectarios desquiciados Que creen que les otorgaré favores y me hacen una gran ofrenda O tocan las notas musicales perfectas No le importó un bledo Pero preparó este santuario cuando encontró la mano de una vieja bruja que conocí Paolo entendió rápidamente que conviene tener algún secreto ventajoso A veces Nuestros restos no sobreviven El duque de Serkono se heredó una vibrante ciudad Y se ha empleado conciencia de exprimirla hasta la médula ¿Qué dejará atrás? ¿Y qué hay de ti? ¿A quién dejarás encargado de recoger los pedazos en la joya del sur? Corastero Que al final es el mismo azor de doblaje Dios Territorio hostil Y tan hostil Vale ¿Y qué tenemos aquí? Vale, nos queda un talismán A ver un momento Este talismán está aquí cerca, gente Luego tenemos ese ahí Vale Gente, lo vamos a dejar aquí Vale, lo dejamos en casa de Paolo En el siguiente episodio continuamos justo desde aquí Nos vamos a recoger todo lo que nos falta por ahí Y lo último será ir a donde el puesto de los decanos Que supuestamente es donde está el durante O como se diga, este tío Para el tema de la caja fuerte O sea, de la caja fuerte de la cerradura Del acertijo de Jin 2 Nada más, gente Un placer Nos vemos en el próximo capítulo Chao